Hoy corresponde la presentación a un programa de vinculación donde se estarán ofertando en la convocatoria correspondiente dos plazas para el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, si me lo permite, doctor, cedería la palabra para iniciar con su presentación. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, doctor. Así adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que hoy me da mucho gusto presentarla el día de hoy. No había tenido ocasión en años anteriores, pero ahora que estamos todos trabajando desde casa, creo que es una excelente oportunidad. Yo realmente estoy muy agradecido con el programa de servicio social de vinculación de la UNAM y también el de investigación, porque he recibido unos pasantes servicios sociales excelentes. Y bueno, en parte quiero mostrar lo que hemos hecho y en parte ha sido gracias a la colaboración de ellos. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un equipo que diría yo, somos jóvenes y dinámico, que nos interesa la actividad de la salud pública. Nuestras actividades están centradas en la corte de desmayos. Y hacemos fundamentalmente investigación en enfermedades crónicas. ¿Quiénes somos los tutores? Bueno, pues, un poquito para que nos conozcan. Yo soy egresado de la Facultad de Medicina. Tengo un doctorado en epidemiología y tengo un doctorado en epidemiología de las escuelas de la Cámara, donde todavía tengo una posición como profesor asociado. Y realmente mis áreas de interés ahora sí han sido fundamentalmente cáncer, distintos aspectos de cáncer, desde biología hasta políticas públicas en cáncer. Ahí está mi correo electrónico. El otro doctor es la doctora Dalia Stern. Dalia es nutrióloga, tiene un doctorado en epidemiología nutricional con la Universidad de Carolina del Norte. Y ella se ha concentrado fundamentalmente hacer investigación en epidemiología nutricional, obesidad y diabetes en la corte de maestras. Ahora, como dije, nuestra investigación está centrada en la corte de estudios de salud de las maestras. Aquí pueden ver los diferentes desenlaces en los que estamos trabajando. y tomo entre paréntesis cáncer de mama, porque la corte toma tiempo en madurar. Entonces, estamos ahorita recolectando los casos y validando los casos de cáncer de mama. Tenemos también un proyecto grande, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, sobre aflatoxina y cáncer hepático, de lo que platicaré un ratito. Yo tengo un interés personal muy importante en evaluación de políticas públicas en cáncer en México. Y por último, nada más les platicaré rápido algunas de las cosas que estamos haciendo en COVID. Bueno, la corte de maestras es una corte que creció en 2006 y 2008 en 12 estados. Es la corte de maestras a las que hemos seguido desde entonces. Estamos tratando de entender los factores de riesgo para cáncer y enfermedades crónicas. También es una corte que ha permitido hacer investigación clínica. Tenemos un repositorio de muestras biológicas. Y tenemos, bueno, lo que hemos hecho en el maestras también ha ayudado a hacer distintas políticas públicas en cáncer. Esto es nada más para decirles un poquito el tipo de cosas que hacemos. Este es un estudio de consumo de refrescos sin incidencia de diabetes. Definitivamente no es una cosa nueva esto. Sin embargo, este es el tipo de análisis que ayudó y ayuda a apoyar las medidas que se han establecido recientemente para el control de obesidad y diabetes en el país. Este es otro análisis. Ya empezamos a hacer los primeros análisis de mortalidad. Aquí pueden ver los resultados de un proyecto que publicamos. Le comparamos a personas con y sin diabetes y vemos que tienen un muy aumentado riesgo de mortalidad. Mucho más allá de lo que se ve en otros países. Aquí vemos que es una, la tasa de mortalidad es tres veces mayor en personas con diabetes en comparación con las que no tienen diabetes. Como pueden ver aquí, este, y en otros países es de dos o por debajo de dos. Entonces, este, esto es una cosa que es importante porque justamente tenemos que fortalecer nuestra calidad de atención para esta enfermedad. En términos de nuestro proyecto de aflatoxin, este es un proyecto que, este, inició hace un par de meses. Este, es un tema interesante porque el cáncer de pátrico tiene un factor que tiene un poco usual. En México, a diferencia de lo que pasa en otros países, por la distribución de factores de riesgo, en México, este, digamos, la mortalidad por cáncer hepático es igual en hombres y mujeres. Y eso es raro en Estados Unidos y en otros países. Es como tres veces más frecuente la mortalidad por cáncer hepático y en ciencias por cáncer hepático en hombres y mujeres. Entonces, algo está pasando en México que hace que, este, haya mayor, este, probablemente mayor riesgo en mujeres. Este, una, la hipótesis es que hay, hay, la exposición a aflatoxin es muy importante y es una cosa que está un poco fuera del radar. En este proyecto que va a durar, este, dos años, vamos a estimar la exposición, este, poblacional usando muestras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Este, este, y bueno, también vamos a generar nuestras visiones a mediano plazo generar un gran estudio de casos y controles poblacionales. Y en estos dos años generaremos información preliminar para poder, este, caminar en este proyecto. El otro, el otro, el otro importante que hacemos es esta de evaluación de políticas públicas. Estos son los resultados de la evaluación de supervivencia por el uso en el infoblástico aguda en niños. Es un tema que ahora está teniendo mucho, mucho relevancia, nada más, para que vean, a cinco años. Estos son niños que tuvieron, este, que estuvieron financiados por seguro popular. La, la supervivencia a cinco años fue alrededor del 62%. Estamos a 10 puntos, este, porcentuales de la, estamos a 10 puntos porcentuales de, por ejemplo, Argentina o Chile. Y, este, y lo que observamos también es que realmente a lo largo del tiempo, ¿qué proyectos tenemos ahorita en curso? Estos son los dos cánceres que estamos trabajando, pero estamos iniciando estos proyectos donde definitivamente uno de ustedes podría, este, incorporar. ¿Qué estamos haciendo con COVID? Este, bueno, pues, este, salimos un poquito del quite con todo esto. Este, este, hicimos un acorte de funcionarios de la Ciudad de México para evaluar, este, salud mental, bienestar económico y la adherencia a medidas de mitigación. Este, tenemos ya el primer análisis de salud mental. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Salud Federal, este, con la Secretaría de Salud Federal, este, tratar de entender cómo distintos grupos sociales han participado en la, este, en la dispersión de la infección por el virus. Y, quizá uno de los análisis más interesantes, este, ha sido, hicimos una comparación directa del exceso de mortalidad, este, por COVID entre la Ciudad de México y la Ciudad de Nueva York. Y ahí les pongo un anónimo rápidamente porque se observó. Este, observamos realmente, aunque, en, en, la diferencia en la primera muerte por COVID en Nueva York, entre Nueva York y la Ciudad de México fue de una semana. Si vemos, en azul pueden ver el exceso de mortalidad, este, para Nueva York, aquí pueden ver la Ciudad de México. Y si vemos cómo en Nueva York sí fue, este, brutal, este, el exceso de mortalidad y la velocidad con la que se propagó la enfermedad. En México fue más, este, fue menor, fue, este, pero, bueno, estamos, estamos trabajando en este tipo de, de, de modelar. ¿Qué es lo que hacen los pasantes? Nosotros tratamos de tener realmente un esquema, este, muy estructurado, buscamos que esto sea una experiencia educativa. Este, entonces, realmente lo vemos como que estas son, digamos, las actividades principales son tratando de que todos los pasantes tengan un poco de investigación que sea de ellos. Entonces, fundamentalmente logramos que sea dentro de Smiles, pero hay ocasiones que, este, se puede hacer en otras cosas. Por ejemplo, este, queremos que sean, este, proyectos de investigación que sean factibles realizar en un año. Entonces, por lo general es un análisis, este, transversales, ¿no? Pero, este, que, que en muchos casos han llegado a publicaciones. Este, este, la otra actividad importante es una que tiene que ver con un poquito entender de, de, de realmente, a, a fondo cómo hacen los cuadros, es la labor de investigación. Entonces, es un apoyo a la investigación a través de, este, apoyo operativo. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros pasantes el día de hoy dedica mucho tiempo a supervisar un call center que tenemos armado para hacer el seguimiento de la corte. Este, este, también hay una labor, por ejemplo, de entender cómo vincular bases de datos, la base de datos de maestras con la base de datos de modalidad general. Este, y bueno, participación en redacción de, de manuscritos científicos. Entonces, es un poquito la labor aquí es entender lo que buscamos, es que esta sí sea una experiencia educativa en el sentido de que ustedes, este, aprendan a cómo hacer esta investigación. Y luego, pues, tenemos una, un apoyo académico importante, es decir, tenemos, este, apoyamos a los pasantes para que aprendan, pues, a hacer investigación, en tanto, este, para entender cómo hacer manejo de bases de datos, cómo hacer análisis estadísticos. Este, este, hay un journal club semanal, donde se revisan, este, artículos que pueden ser de, 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 digamos, de cosas relevantes, este, en salud pública y en investigación clínica de manera reciente. Este, y se revisa, ahí es una forma de entender y conocer mejor los métodos epidemiológicos. También tenemos un seminario de investigación semanal, en ese presentamos resultados investigadores, este, de la, de nuestro grupo. Y es un poco una oportunidad para ver una, una discusión muy, este, nutrida. Y eso, bueno, creo que en general es una cosa que funciona muy bien. También utilizamos este seminario para cuando los pasantes van a hacer, presentan un proyecto de investigación, pues, que el, que quieren hacer, pues, que haya un debate y una, y una, este, retroalimentación de, de, de todos los miembros del equipo. Bueno, bueno, ¿qué ha pasado con COVID? Este, una de las cosas es, este, pues, es que hemos pasado, el equipo se ha convertido completamente en ese momento en un equipo, este, fundamentalmente virtual. Es decir, no estamos yendo al Instituto Nacional de Salud Pública. Todo se realiza por Zoom. Este, tenemos una serie de herramientas para, de colaborativas que permiten que así sea. Este, damos, estamos, este,r rich, con equipo de conjunto de laptop a los, a los, a los pasantes. Y, bueno, como hacemos investigación que está basada en manejo de base de datos, pues, este, realmente no es necesario. Este, aunque es una cosa importante y sería deseable que regresáramos pronto. Este, pues, no es necesario, digamos, este, tener que estar yendo a la, a la institución. ¿Cuál es nuestro pasante ideal? ¿Quién es nuestro pasante ideal? Pues, este, yo sí, nuestro pasante ideal es alguien que le interesa, este, de tener una visión, de tener una carrera, este, académica, ya sea clínica o eventualmente, este, este, digo, una cosa importante es que si esperamos compromisos, es decir, cumplimiento de, de, de entregas, somos un equipo muy grande y si hay, este, y si hay fallas, este, esto no permite que avance el resto del equipo. Y, digo, quizá la parte más importante es, este, independencia y proactividad. Y por independencia hay que decir, este, aquí lo que buscamos es, este, y esto no, no es raro para los, para los estudiantes de medicina, este, hay mucho, hay una labor importante autodidacta. Entonces, nosotros damos todas las, las condiciones, pero sí los, esperamos que los alumnos, por ejemplo, dediquen tiempo ellos de manera independiente a fortalecerse en, este, en estadística y a entender cómo utilizar este programa. Tenemos centre mí, se porterías con mucho apoyo de nuestra parte y también esperamos un liderazgo, es decir, esperamos que, este, pues nosotros no vamos a estandar, o sea, no, no estamos checando si la gente hace o no hace las cosas. Muchas veces también esperamos que ustedes también tomen o permitimos que ustedes tomen, este, decisiones para, para, para avanzar. Algunos de nosotros tenemos pasantes estrellas, aquí les quiero presentar dos de ellos, cuyo trabajo durante la pandemia derivó en publicaciones en las que ellos son autores principales. Entonces, estos son bastante de la UNAM, ahora es estudiante doctoral en la Universidad de Buenos Aires, Sandra Arta Sánchez hizo una maestría también allá y ahora trabaja en la clínica mayor. Entonces, digamos, es el tipo de, esto nada más que, eso los quiero mostrar un poquito, demostrar cómo, si hay el interés, si hay el empuje, bueno, pues creo que puede ser una gran experiencia educativa, pero también un fortalecimiento para las carreras futuras de los pasadores. Están haciendo aquí nada más para enseñarles un poquito que hacen muchos pasadores actuales, estos son los proyectos en los que están trabajando. Como pueden ver, Hugo se ha dedicado un poquito más a ver cosas de cáncer, que están dedicados a estos términos de investigación, aunque sí es una colaboración diaria con la parte creativa. Y, Ivonne, realmente, pues sí ha combinado bien, este, un trabajo tanto de, este, evaluar sobre la diversidad, como también hacer un análisis específico dentro de estos maestros. Aquí les dejo sus datos de contacto, si los quieren, este, contactar. Ahora, este, también, como dije, lo que sí sentimos que es muy importante y es parte del éxito de la pasantía con nosotros, es que tratamos de que se estructurara la pasantía. Entonces, digo, ustedes, nosotros, como bien, tenemos, hay dos tutores, pero también establecemos una serie de, tenemos un coordinador, digamos, de pasantes, que es de vuelta, que también se deshace a la facultad y que tiene una maestría en salud pública. Este, este, y, eh, él organiza un mentoreo de otros investigadores jóvenes para los pasantes. Pero también tenemos unos mentores clínicos que son, este, Andrés Catzin, de la Universidad Nacional de Nutrición, y Trincerio, este, González, que es un experto en diabetes, quienes participan en nuestras sesiones, este, tanto en nuestras sesiones operativas y de, de, del equipo como en las sesiones científicas, pero también apoyan, este, a los pasantes en su, y esto un poco respondiendo a la pregunta anterior, aunque el Instituto Nacional de Salud Pública se encuentra en Cuernavaca, nosotros estamos, este, basados en la sede Tlalpa, que como pueden ver, está a unos cuantos, este, cuadras de Instituto Nacional de Tecnología, justo al lado de, este, el INER. Estas son, una vez más, las expectativas, que teníamos durante, este, cuando teníamos, este, sesiones, este, presenciales, pero bueno, esto, esto ha cambiado, pero, digo, no se nos ha podido adaptar perfectamente. Y nada, pues aquí nada más les dejo, ¿no?, un poco más, eh, para que tengan ahí, este, nuestros datos de contacto, este, y nos, nos contacten, eh, para más información. Eh, nosotros no damos becas, este, nosotros, este, creemos que, eh, esta es una experiencia de contacto, donde nosotros, eh, apoyamos, importantemente, buscamos fortalecer el tiempo de nuestro trabajo a los, este, a los pasantes, y, eh, pero aquí, justamente nuestra, o sea, yo sí, mi visión es que, eh, yo creo que esto sea una, siga siendo parte de su formación y que los fortalezca en cualquiera de las carreras que decidan, este, establecer, ya sea dedicarse, dedicarse a ser, este, clínicos, o, este, considerar la posibilidad de hacer una carrera, este, en epidemiología, este, y, entonces, este, ahí, y con esto termino yo, eh, mi presentación, y encantado de recibir, este, cualquier, este, pregunta. Omar Rodríguez pregunta, ¿cuántos pasantes aceptan por año y cuántos pasantes aplican para el Instituto Nacional de Salud Pública? Omar Rodríguez, ¿cuántos pasantes aplican para el Instituto Nacional de Salud Pública? ¿Qué recomendamos de, o sea, aquí lo que es muy importante es como si, eh, digamos, tratamos, como digo, que es estructural y que haya una relación directa con nosotros y también con los actores, especialmente con los jóvenes, pues, sí tratamos de que sea un algún buen match entre nosotros y la persona, entonces, sí, sí realmente, pues, buscamos que así sea y, como dije, para mí lo más importante, el éxito de las, para mí servicios de ad 관�이�ney, es que los pacientes aprendan, aprendan mucho, aprendan a trabajar en equipo, entiendan cómo se hace la investigación, pero también les ayuda a hacer eso.